Perdón, estoy peinado y acabo de comer, son las... no sé qué hora es Hola, qué tal, mi nombre es Gustavo Zuna y el día de hoy quiero hablarles de un proyecto del cual, este, traemos desde varios meses algunos de ustedes lo han notado que, bueno, que yo y mi hermano tenemos una tienda de ropa basada en Mazatlán, donde tenemos diseños como estos, como este de Arre, Saca las Ballenas Mazatlán, Aguanchile, Ballena y Playa, una Pacífico, por favor, entre varios más como este de la ballenita, bordadita, pero bueno, ahorita les voy a hablar de ese que es nuestro más nuevo proyecto y que la verdad le hemos dedicado meses en realizarlo y hoy por fin parece que es una realidad, y digo que hoy parece por fin que es una realidad porque ha sido el esfuerzo de muchos meses, con muchas personas involucradas con nuestros amigos de 4M, con una ilustradora muy talentosa, saludos a Daeli que fue la persona que hizo 54, a lo que yo tengo entendido, de las 55 cartas de la lotería pero bueno, es una lotería basada e inspirada en Mazatlán así como todas nuestras playeras, que queríamos que estuviera antes de Navidad y realmente estuvo un día antes de Navidad por lo que hoy estuvimos mi hermano, mi cuñada el papá de mi cuñada aquí separando cartas, armando los paquetitos para que a partir del 24 de diciembre ya la puedan adquirir así que, bueno, déjenselas enseño pues como ustedes sabrán, las cartas son 55 cartas de la lotería y pues todas tratamos de que reflejaran algo de Mazatlán por ejemplo, esta es la tuba el pulpo lo hicimos en una tostada la campechana que se sirve caliente, no podía faltar la mano en este saludo tan característico de las personas que vienen aquí a la playa lugares icónicos como el Oyster y algunas si tratamos de respetar lo más que se puede la lotería original pero con un twist si me dicen de qué restaurante está basado este déjalo en los comentarios bueno, por ejemplo, este lugar es muy icónico aquí en Mazatlán es el corazón del Paseo del Centenario la tambora que es muy importante aquí en Sinaloa y sobre todo aquí en Mazatlán el músico lo cambiamos por algo más regional aquí está el bandero y pues bueno, el ferry que todo el mundo vamos a verlo ahí ahí en la puntilla pero bueno, tenemos cosas más normales como las letras de Mazatlán la origa, los tacos de asada los monos bichis, el aguachile los ostiones, la plazola machado el tejuino, el sol que le agregamos nuestras ya hermosas y bonitas tres islas y bueno así cada una de las 55 cartas están basadas en algo de aquí de Mazatlán sé que muchos van a tener una favorita como esta, sabemos que es la favorita de muchos porque también hicimos calcas si vienes a comprar una playera también te estamos regalando dos cargas con cada compra entonces te puedes llevar algunas hicimos 10 calcas para si te las quieres llevar en calcamonía o llevarte a una lotería pues aquí están y por ejemplo, hablando de esta de la variante pues la verdad, tenemos varias semanas saliendo a tomar fotos sobre sobre cada una de las cartas pero por ejemplo el día que fuimos allí a la glorieta Sánchez Tahuada con los clavadistas se me hace que son de las personas que más se emocionaron de verse reflejados y representados en la lotería ellos para nosotros son el valiente y pues bueno así hicimos con el apoyo de muchas personas esta lotería y después de varias semanas de esperar a que se secara y soluciones de nuestros proveedores la verdad ya es una realidad y si la quieren adquirir aquí vamos a estar también en el día de mañana 24 que es cuando va a salir este video para marcar este día como el día en que ya estaba disponible la lotería mazatleca y pues la verdad nada de esto fuera posible si no fuera por ustedes porque nos inspiran a seguir tratando de capturar la esencia mazatlán en productos ya sea una playera ya sea una carcamonía ahora una lotería si vienen unos vasos y pues la verdad esperamos que les sigan gustando estas cosas a nosotros nos está gustando mucho hoy si nos cansamos porque bueno solamente alcanzamos a hacer como 60 paquetitos entonces tenemos 60 ya armados por si mañana se quieren bueno hoy 23 mañana 24 si se quieren dar una vuelta de todas maneras hicimos bastantes para las personas que se les antojen perdón estoy peinado y acabo de comer son las no sé qué hora es y pues ya me voy a descansar para mañana estar aquí siguiendo armando loterías con mucho cariño para todos ustedes muchísimas gracias a todos los que vieron los videos a todos los que comentaron a todas las personas que nos siguen en instagram y les gustan las fotos a todas las personas que que le dieron like en facebook y a todas ustedes muchísimas gracias el 2020 ha sido muy extraño pero siento que va a terminar muy bien y pues a cuidarnos todos ahorita no traigo cubrebocas estoy totalmente solo pero hace rato si lo traíamos y nos tomábamos en quitárnoslo porque la verdad estábamos bastante cansados pero no me queda más más que agradecerles a ustedes muchas gracias a mi hermano por apoyarme en esto muchas gracias a todas las personas involucradas y y espero que pasen una muy feliz navidad mi nombre es Gustavo Osuna y como siempre es un gusto compartirles un poco de Mazatlán nos vemos gracias gracias Gracias.